Pero no puedo entender por qué Brock Lesnar, que ni siquiera está siendo totalmente el culpable, todavía no hay un juicio, un veredicto, ¿por qué lo sacan del juego? Además, esto banea estúpido a Vince McMahon, o sea, él es el creador, el fundador de la empresa, y no se lo puede banear por algo que ni siquiera está completamente justificado ni validado en juicio. El WWE 2K24 parece estar destinado a ser uno de los videojuegos más polémicos de los últimos años de la WWE, además de las polémicas de los baneos de WWE a Brock Lesnar y Vince McMahon, los cuales me parecen totalmente ridículos, por encima de lo esperado. No se puede borrar a Brock Lesnar y a Vince McMahon de la historia de la WWE, aunque la empresa lo quiera. Visual Concept no viene rellenando nada más y nada menos que los grandes huecos que dejó Yooks cuando salió de los videojuegos de la WWE en el WWE 2K19. Empezando con los polémicos bugs del WWE 2K20 y ahora otro showcase que no está a la altura de lo que fue hace 10 años, el WWE 2K14 de los 30 años de WrestleMania. 40 años de WrestleMania y solamente 22 combates tiene el showcase de la vitrina de los inmortales de esta edición 10 años después. La diferencia entre el WWE 2K14 y el WWE 2K24 es abismal. Casi 50 combates nos dio el WWE 2K14 con su roster para desarrollar la historia de la vitrina de los inmortales hace 10 años atrás. Sin embargo, el videojuego de Visual Concept y WWE no está dando este año un juego mediocre, pobre y mal desarrollado. La polémica de Brock Lesnar. Brock Lesnar está participando en el showcase de la vitrina de los inmortales de los 40 años en la lucha contra The Undertaker y también contra Robin Rex. Pero Brock Lesnar no es jugable en el juego. Eso significa que solamente se lo puede usar en el showcase. Una política completamente estúpida de parte de 2K porque si ya está en el juego, si ya está en el showcase, si no lo pudiste sacar del videojuego, ¿por qué no lo hace jugable? O sea, entiendo en el caso de luchadores como Chris Benoit hace una década y media atrás de que pudo haber sido borrado completamente por la atrocidad que cometió. Pero no puedo entender por qué Brock Lesnar, que ni siquiera está siendo totalmente el culpable, todavía no hay un juicio, un veredicto, ¿por qué lo sacan del juego? Además, esto banea estúpido a Vince McMahon. O sea, él es el creador, el fundador de la empresa y no se lo puede banear por algo que ni siquiera está completamente justificado ni validado en juicio. Es la famosa cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación que viene a arruinar absolutamente todo. Y a pesar de que hayan varios indicios de que ellos dos sean culpables, eso no exime al juego de que tengan que banearlos. Son gran parte de la historia de la WWE y Brock Lesnar es parte de la historia de WrestleMania ya que rompió la racha del Undertaker hace una década atrás. Y la verdad me parece una decisión muy estúpida de parte de 2K y no hace falta que tengan 300 luchadores para rellenar el roster si no van a estar Brock Lesnar y Vince McMahon incluyendo luchadores que estuvieron en el WrestleMania pasado como Edge, que solamente no está por ir a AEW este año. Y la verdad la comunidad de creaciones ya está en contra del juego y ya veo que están creando COS, o sea, luchadores de creación, para oponerse a las medidas autoritarias del juego de la WWE. Parece que pinta a ser uno de los peores fracasos en los últimos años de los videojuegos de Chokey y ni siquiera la edición de CM Punk podrá salvar parece a este videojuego de ser uno de los más nefastos. Súmenle a esto también de que el WWE 2K14 tenía todas las animaciones sin necesidad de ponerte videos estúpidos donde te narran cómo ocurrió el combate. Si yo quisiera que me narren cómo fue el combate como lo hace Visual Concept hace 3 años desde el show que es de Rey Mysterio, me estaría mirando el combate por la WWE Network y no estaría necesitando de que Corey Graves ni nadie me narre cómo fue el combate. Me parece una de las decisiones más estúpidas y más ridículas de este videojuego y la verdad estoy cansado de decir que este juego no merece la pena comprarlo y me parece que sería uno de los grandes fracasos de la WWE de los últimos años. Es ridículo. Nada más, yo no quiero que me cuenten cómo Corey Graves perdió contra Roman Reigns. Yo quiero jugar la lucha. Yo quiero jugar el combate. De nada me sirve que después de 10 años me ponga la lucha de Shawn Michaels contra el Undertaker en WrestleMania 25 que considero que fue una de las mejores de la historia para que me enalarren nada más. Yo quiero jugar el combate entero y si no va a ser así no merece la pena comprarlo y parece un esfuerzo pobre y patético de parte de Chokey y Visual Concept. Y bueno amigos, espero que les guste este video. Este video que parece más que nada una queja. Es que es ridículo la política de la WWE, la política de la cultura de la cancelación porque han cancelado a Vince McMahon y a Brock Lesnar. Y me parece totalmente ridículo. Si no puedes sacar a Brock Lesnar del showcase de los 40 años de WrestleMania que encima le pusiste tan poco empeño para que sea bueno entonces ponlo como jugable o no hagas el juego. Simplemente y sencillo. Vince McMahon es imposible de banear. Haga lo que diga, diga lo que diga. Creo que Vince McMahon es prácticamente imposible de ser baneado por ser el creador de la empresa. Esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre de estos proyectos de wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias!